Buenas noches a todos los participantes. La cita por MIT estaba para las 7 y media. Más o menos nos demoraremos unos 20 minutos, no más. Mucho gusto. Yo soy Carlos Andrés Perdomo Barón, estudiante de cuarto semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. En esta ocasión me corresponde realizar una socialización para la materia de legislación laboral. Esta socialización que vamos a hacer es acerca de las formas de los contratos de trabajo y de los elementos esenciales del contrato. Es una charla más bien amena a manera de socialización. Si tienen alguna inquietud, si quieren dar algún aporte con respecto a la experiencia que tengan, si tienen alguna pregunta, pues también la vamos desarrollando. Tenemos en nuestra reunión a la señora Doria Andrea Vargas. Ella es propietaria de una empresa llamada Circonio Publicidad. También tenemos a un joven, José Gabriel Andrade. Él está inquieto por los temas de la contratación laboral. Y pues también tenemos a la compañía de un profesor de matemáticas vinculado laboralmente también a un colegio. También tenemos al señor Salomón Perdomo, comerciante de Distri Productos de Huila. Estas personas están inquietas con el tema de la contratación y de las formas de los contratos, ya que en sus empresas están buscando expandir su campo de acción y pues ante todo verificar cómo es el tema de la contratación para ir de acuerdo a la ley y pues de esa manera cumplir con todo lo estipulado para que el trabajador realice sus funciones y sus actividades de una manera adecuada contractualmente hablando. Entonces, compañeros, señores, les voy a compartir una presentación. Les recuerdo que es una socialización en el momento que ustedes quieran intervenir, pues pueden hacerlo. Estamos precisamente para dialogar. Una pregunta. ¿Están observando la pantalla que estoy compartiendo? No, señor. No, todavía no. No, todavía no. Discúlpeme, Carlos. Quisiera hacer como una breve presentación sobre mi empresa. Sí, señora. Sí, señora. Cuéntanos acerca de Circonio Publicidad. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Dorian Andrea Vargas. Yo soy diseñadora y diseñadora visual, profesional, Circonio Publicidad. Lleva aproximadamente unos 10 años constituida. Pues se ha dejado un tiempo, digamoslo así, y vuelve otra vez como, digamos, a volver a servicio de los documentos de la消og porque se va a salir para y contratación de una casa personal. Entonces, muchas gracias. Invitarnos a llamar a la socialización. A usted, Andrea, por su participación. Y pues sí, espero que esta socialización pues les sirva para los emprendedores, pues para que inicien de una manera adecuada la conformación de su empresa. Entonces, entremos ya en materia, los elementos esenciales del contrato de trabajo. Socialización, legislación laboral, el día de hoy, 20 de septiembre. Entonces, el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Está avalado y está velado por la Constitución Política de Colombia en el artículo 25, donde nos dice que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Pongámosle especial cuidado a esta parte donde dice que el trabajo en todas sus modalidades está avalado por el Estado. O sea, que hay una normatividad que rige. Existe un documento que se llama el Código Sustantivo del Trabajo, donde ahí se fundamentan y se estipulan todas las reglas y todas las normatividades para que el trabajo en Colombia sea adecuado y sea digno para las personas. Estabilidad laboral. Y dependiendo del tipo de cláusulas y dependiendo del tipo de contrato que tenga, así mismo son las normas que se tienen que cumplir. Entonces, ambas partes, tanto contratante como contratado, tienen que conocer muy bien estos puntos para que este contrato sea respetado y pues ante todo se cumplan sus puntos a cabalidad. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta el momento? La aplicación es mi historia. Por favor, eso, un poquito de espacio, controlemos los micrófonos. Seguimos entonces. ¿Qué es un contrato de trabajo? Entonces, según el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 22, nos versa lo siguiente. Un contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural es obligada a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración. O sea, esto quiere decir que cuando una persona es contratada por otra persona, esta debe de cumplir a cabalidad todo lo que está estipulado dentro del contrato. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera empleador y la remuneración, cualquiera que sea su forma, es denominada salario. Gracias, señor. Gracias, señor. Yo creo que yo quiero por lo menos tener un poco más de conocimiento porque a mi buen saber y entender y lo que llevo en mi historia laboral, porque llevo más de 30 años laburando también, pero con la empresa de unos 10 años. Quiero de todas maneras que ustedes me orienten por ese lado de la contratación, porque la idea es meterse unos dos o tres empleados, porque en este momento estamos trabajando como familiar, únicamente mi esposa y yo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. De eso se trata esta pequeña charla, esta socialización de tal vez que percibamos que hay normas que se deben de cumplir al momento de que vayamos a contratar el juez personal. Entonces, ¿qué es un contrato de trabajo? Ya lo definimos en el artículo 22. Es aquel por el que una persona se obliga a prestar un servicio a otra persona. Puede ser natural o puede ser jurídica. Entonces, todo esto va sujeto a unos elementos esenciales para que ese contrato sea efectivo y sea real y ante todo esté amparado por la ley. Entonces, ante el código sustantivo de trabajo, en el artículo 23, vemos el primer elemento, que es la actividad personal del trabajador. Es decir, la que se realiza por la cual esta persona va a cobrar. Entonces, es dependiendo para lo que la persona se haya preparado o haya estudiado. Entonces, puede prestar servicios en su profesión, puede ser profesor, puede ser médico, puede ser odontólogo, arquitecto, ingeniero, cualquier tema. O puede ser artesano o puede ser un soldador o puede ser tal vez una persona de oficios generales o puede ser un cocinero. Siempre y cuando a esa persona la contraten para esa actividad. Entonces, ese es el primer elemento que encontramos para que exista un contrato de trabajo. Una persona que ofrezca su mano de obra, que ofrezca su capacidad de trabajo en una actividad determinada. Ah, perfecto. Muchas gracias, Carlos Andrés, por esa información. Porque es que estaba yo pensando precisamente que normalmente en este momento cualquier empresa y cualquier contratación que una empresa requiera para su planta, sea de producción o de servicio, ellos van primero a contratar mediante contrato de servicio, donde usted me va a hacer esto por determinada plata, por este hecho que le pago, pero no hay derecho casi a nada, ni prestaciones sociales, ni lo que es los paramédicos que son los de pensión, salud y todo lo que realmente. Entonces, eso es básico para cualquier empleado estar tranquilo en su trabajo, pero teniendo afiliado, por ejemplo, en la parte de salud, a su familia. Sí, señor, sí, señor. Perfecto. Entiendo perfectamente el mensaje. Y ya a medida que vayamos adelantando la socialización, vamos a tocar un poco este tema. Vamos a verificar el... Sí, señor, vamos a mirar entonces el segundo elemento esencial para que exista un contrato de trabajo con el segundo. Entonces, el segundo elemento es la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador. Esto quiere decir que el trabajador está bajo el mandato del empleador, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de las órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos. Este tema de la impulsión de reglamentos hace referencia a los reglamentos internos de trabajo y tal vez a las normativas de seguridad y salud en el trabajo que se tienen que llevar para que la empresa esté de acuerdo a la normatividad nacional. Y también hace referencia a que el trabajador está bajo el stricto mandato de esa empresa o de esa persona que lo contrató y que no puede realizar actividades ajenas para esa empresa. Entonces, la cual debe mantenerse para todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador. Esta parte es bien importante ya que el trabajador que está sujeto a la subordinación también tiene que dar mucho respeto, no que porque le estoy pagando o que porque está cumpliendo una función y para eso se le tiene, entonces vamos a tratarlo mal, no le vamos a dar elementos de protección personal, vamos a ponerlo en peligro, vamos a generar malas condiciones laborales para que esa persona se aburra y se vaya. Entonces, eso ataca a la persona y no le crea bienestar. Sí, eso es cierto, claro. Esa parte hay que tenerla más clara. El empleador puede respetar al trabajador y viceversa. Y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obligue al país. La esclavitud ya se acabó, aquí ya no hay esclavos, aquí somos trabajadores dignos que estamos aportando para que esta compañía genere dividendos y nuestro país progrese, dependiendo de la actividad económica que se desarrolle. Pero todos los trabajos son importantes o si no, no existirían. Vamos con el tercer elemento, el más importante, el que a todos nos gusta. Es esencial, un salario como retribución del servicio. Nos contrataron, hacemos nuestra actividad, damos nuestra fuerza de trabajo y pues esperamos, por ende, una retribución de ese servicio en dinero. O en otras ocasiones, puede ser el precio, depende de cómo se contrate. Entonces, existiendo estos tres elementos que les acabo de nombrar, la actividad personal del trabajador, la continua subordinación de este hacia el jefe y un salario, existe un contrato de trabajo. Con esos tres elementos vanos, sencillos y químicos. Se entiende que existe un contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o dualidades que se le agreguen. Cuando estos tres requisitos se cumplen y confluyen, existe un contrato de trabajo. Entonces, aquí sí espero yo un poquito la participación de mis asistentes, las medidas de mejoramiento para las partes contratantes. Yo aquí puse algunas, pero por favor, retroalimentemos un poquito la socialización, poniendo otras. Contratar al personal según lo permita la ley, es lo que está buscando Circoni y lo que está buscando Distri Productos del Huila. Vincular de alguna manera a la familia del trabajador en actividades extralaborales. Un punto muy importante donde cabe destacar la persona que me lo aportó, el joven, mi hijo, tiene 15 años, miren el punto de vista que tiene. Vincular de alguna manera a la familia del trabajador en actividades extralaborales. O sea, no solamente vaya la persona a trabajar, sino que también la empresa trate de vincular al núcleo familiar para que se conozca un poco más de la organización y pues ante todo para generar más bienestar. Mejorar condiciones de salario por proactividad y objetivos cumplidos. Ofrecer un ambiente laboral seguro y dinámico. Evitar definitivamente el trabajo informal. Con estas charlas también lo que se busca y lo que se pretende es eso, que la persona caiga en cuenta que la informabilidad pues tal vez no lleva nada sino al día a día, al vivir para el diario. Entonces lo que tenemos que tener tal vez es una mente emprendedora donde realmente nos da cuenta que crear empresa es lo que genera pues bienestar y lo que genera ante todo pues echar para arriba, echar para adelante en cuanto a sociedad, en cuanto a familia y sociedad se trata. Entonces quiero escucharlos un poquito acerca de unas medidas de mejoramiento. Ustedes pensando como jefes hacia sus trabajadores, ¿cómo piensan mejorar ustedes una condición laboral? Carlos Andrés, yo creo que una de las cosas importantísimas para cualquier empleado que quiera vincularse a cualquier empresa, hablemos bien, empresa de producción o de servicio, importante, esa es lo que es la parte de educación. Es muy importante tanto para el empleado como para la empresa tener cualquiera de sus empleados de una vez o que ellos se progresen a nivel académico. Quiero decir que si tengo un empleado que es casamente primaria, hombre, ayudarle a la empresa también para que él continúe sus estudios, cosa que él se sienta más adelante. Uno ve en esa persona que puede en un momento dado ocupar cualquier cargo que la empresa amerite en cualquier momento de emergencia, o no de emergencia, sino de necesidad. Perfecto, don Salomón, le entiendo muy bien su propuesta y pues la tendremos en cuenta. Ella queda pues consignada en nuestra grabación. Entonces la propuesta es educar al trabajador, el trabajador que tal vez le falte un poco más de nivel académico, darle esa oportunidad de afianzar y superarse. Y por qué no que vaya escalando dentro de la misma organización, ¿cierto que sí? Esa es la idea, claro, sí, señor. Perfecto, muy buen aporte, don Salomón. O algún otro asistente, por favor, que nos dé una medida de mejoramiento para las partes contratantes. Pues claro, podemos ser la de la cultura emprendedora o la cultura empresarial. O sea, cuando se habla sobre la cultura empresarial, el objetivo es que el trabajador también adquiera ese amor por la empresa y ese amor también, obviamente, por el trabajo. Y se quiere decir o se quiere hacer eso en ese sentido, es para que a sí mismo tenga esa pasión, ¿sí? Y tenga esa responsabilidad a la hora de emprender sus tareas, ¿sí? O sea, con todo lo de la cuestión, digamos, de la ley que se debe tener, pues digamos, lo de salud, lo de la DRL, que supongo que es eso, ¿cierto? Y fuera de eso, tener como ese objetivo principal del trabajador es que quiera su trabajo, porque se va a ver mejor los resultados, se va a ver mejor la producción y obviamente que se le va a ayudar no solamente a él, sino que también a su ciclo, obviamente, perdón, a su núcleo familiar. Perfecto. Señora Andrea, entonces su mensaje fue muy bien recibido, lo entendemos perfectamente, es sensibilizar al trabajador para que éste le agrade más su actividad, ¿no es así? Sí, correcto. Correcto. Yo también diría que habla con Esperanza. Yo también diría... Señora Esperanza, buenas noches, gracias por participar. Señor, muy buenas noches, no, porque está muy interesante el tema. También yo pienso que se puede incentivar a los empleados, ¿no? Siempre darles y proponerles que ellos salgan adelante, que siempre ayudarlos a salir adelante, que hagan su trabajo con amor, con alegría, que uno sea como buen patrón siempre, como no imponiéndose, sino saberles llegar para hacer de ellos unas personas muy amables, unas personas muy responsables y que se amañen con su trabajo y con sus patrones. Pero, doña Esperanza, yo creo que lo que acabo de decir, claro, es un poco más importante, pero eso sí, se puede hacer claro mientras el convenio que se hace y estímulo. Desde un comienzo, uno le dice al trabajador que, mire, que ustedes tienen derecho a esto, lo van a poder hacer esto siempre y cuando me cumplan y ustedes sigan este rutero, ¿no?, o estas cosas para llegar a esta producción, o queremos que esto sea algo así y que todo sea exitoso. Sí, claro, sí, usted tiene toda la razón. Perfecto. Siempre pienso que tenemos... Perfecto. Muchas gracias por esos aportes. No, ya, ya, ya. Sí, señora. No, no, ya listo, ya listo. Ok, muchas gracias por esos aportes tan interesantes. Quiero escuchar un poquito al profesor Miguel David como medida de mejoramiento para las partes contratantes, él en la parte como empleado, él como, tal vez como empleado, él que le propone a su empleador para mejorar ese vínculo. Dígame, mamá. Bueno, muy buenas noches con todos los presentes. Primero agradecerle a Carlos Andrés por la invitación. Sí, señor. Los he estado escuchando atentamente y la verdad, pues, es muy interesante toda esta parte de la contratación laboral y sobre todo lo que el contratante, ¿no?, o el empleador puede ofrecer como garantías o incentivos para que su personal esté 100% motivado. Que eso depende también de la producción y... ...y que la empresa, pues, fluya, ¿no?, en todo lo que concierne. Bueno, en mi caso, pues, trabajo en el sector público, en el Ministerio de Educación. Entonces, el incentivo que viene es por parte de... ...del Ministerio, ¿no? Ofertas, becas, maestrías, constante preparación, cursos. Pues, ahorita, pues, el Ministerio de Educación con esta situación de la pandemia, pues, nos ha estado capacitando concursos en plataformas virtuales y... por medio de vínculos con universidades públicas también. Entonces, es una forma de que el trabajador, pues, se sienta motivado y no solamente sobrecargado de trabajo, sino que esto le permite también mejorar su experiencia laboral, su hoja de vida, y muchas otras cosas más, ¿no? Por otro lado, pues, a mí me gustaría traer el tema de la inclusión, ¿sí?, en las empresas. Pues, el tema de la inclusión es más que todo dirigido hacia las personas con algún tipo de discapacidad o con capacidades diferentes, ¿sí? Entonces... Perfecto, sí, señor. Importante el tema. Que todas las empresas o que haya algún lineamiento en la ley, no sé, del Ministerio Laboral, no sé cómo funcionará, pero en donde se pueda dar cávida a todas estas personas que necesitan también emprender, ¿no? Estar activos y ellos pueden ubicarse de acuerdo a sus capacidades en varios sectores. He visto el ejemplo de Home Center, que de una u otra forma está vinculando a personas con capacidades diferentes al mundo laboral, y eso le da un realce también a la empresa, porque yo como cliente de Home Center y veo que está abriéndole las puertas a estas personas, veo la labor social, el sentido social de la empresa, ¿no? Esa es mi interversión, esto, Carlos Andrés, muchas gracias y un saludo para los clientes. Muy bien, Daniel. Gracias, profesor Miguel. Muy bien, muchas gracias. Compañeros, entonces continuamos ya para ya iniciar nuestra parte final de nuestra charla de manera de socialización, las modalidades de contrato según el capítulo 4 del Código Sustantivo del Trabajo. En el artículo 37 nos dice que una modalidad de contrato es por su forma, donde dice que el contrato puede ser verbal o puede ser escrito. El artículo 45 nos dice que por su duración, donde puede ser, perdón, donde dice que puede ser transitorio u ocasional, de obra o labor, a término fijo y a término indefinido. Entonces, estos punticos son bien importantes porque tenemos que ir. Sí, 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 sí. aquí voy a hacer alguna cosita, algún puntico. Sí, señora Andrea, por favor. Es que mi empresa fuera de, pues digamos, de ser, pues, mía, digamos así la idea. También he querido incorporar, digamos, a mi familia. Entre esas, pues, a José Gabriel, ¿sí? Y José Gabriel, pues ha tenido, pues digamos, como es, en estos momentos él tiene 15 años, yo le comento, y esos 15, esos 15 años le ha servido para tener esa responsabilidad empresarial. Hace poco, él es muy bueno en la cuestión del video, precisamente que usted comentó en la diapositiva pasada, la diapositiva pasada, compañero. Don Carlos. Señora, la diapositiva pasada, eso que usted, es ahí donde dicen que por tu forma, no, la otra, que por tu forma. Entonces, ahí usted decía que el contrato podía ser verbal, ¿cierto? Él consiguió clientes para su, su cuestión de video, ¿sí? y obviamente, pues, se le respaldó con la empresa Siliconio Publicidad. Entonces, quisiera saber si ahí en ese momento yo estoy, digamos, como faltando a la ley por la cuestión de que él es menor de edad. El tema, este tema es importante y es fundamental tratarlo. Aquí en Colombia no está permitido el trabajo para menores de edad. Un contrato tiene que ser firmado por una persona que cuente con cédula de ciudadanía, o sea, que tenga más de 18 años. En esta modalidad de contrato yo te entiendo, el contrato verbal tal vez se utiliza en la informalidad, se puede decir. De pronto que una persona necesite que otra persona vaya y le ayude a, no sé, a hacer un hueco donde se van a demorar dos, tres, cuatro horas, un ratico nomás, pero entonces ahí le ponemos cuidado que ahí hay la forma de un contrato de trabajo porque se pusieron de acuerdo para la actividad que van a hacer, el sitio donde lo van a hacer y el dinero que va a cobrar. Entonces, si nos ponemos en el contexto de lo que, de el vínculo laboral pues que tuvo el joven para realizar su video, entonces a él lo contrataron para diagramar un video, listo, él hizo su labor, él se puso de acuerdo en dónde lo iba a realizar, que lo iba a realizar pues acá en la casa bajo la supervisión de su señora madre y que iba a cobrar determinado monto, ¿sí? Entonces, bajo ese orden de idea con la mamita supervisando, pues yo personalmente pues yo no soy abogado ni ninguno de esos temas, pero yo no le veo pues tal vez inconveniente a esa supervisión pues por esa actividad que realiza el joven porque él es ágil y hábil en ese tema. ya diferente sería que tal vez el joven se fuera para la calle a buscarse ese tipo de trabajo, que ya vaya a hacer esas cosas para que vaya y traiga para eso ya definitivamente desde cualquier punto de vista se reprocha y no se tolera y pues no tiene justificación alguna, ¿por qué? porque los jóvenes tienen que estar estudiando, tienen que estar estudiando, pero eso no significa también pues a manera personal que debido a su habilidad para realizar cosas él pueda ya devengar algún dinero para que vaya tal vez consiguiendo las cosas que le gustan no le veo pues tal vez ningún problema y siempre y cuando haya pues la la supervisión de los padres pues no hay problema no estoy mandando a trabajar a los menores de edad ni le estoy diciendo a los padres que los manden a trabajar bajo supervisión ni mucho menos el trabajo por menores de edad en Colombia no está permitido entonces continuamos con la con la charla ya para terminar un poquito entonces el contrato verbal donde nos dimos el ejemplo del joven la índole del trabajo y el sitio donde se va a realizar va a grabar un video en la casa en la cuantía lo cobró y se demoró dos o tres horas haciéndolo listo y hay un contrato de trabajo el contrato escrito está versado en el artículo 39 del código sustantivo del trabajo y es aquel que se representa por medio de un documento legal donde se estipula las condiciones y se firman por ambas partes interesadas quien contrata y quien ejecuta la actividad definitivamente un contrato escrito no lo puede firmar un menor de edad imposible no está avalado no está permitido por la ley no está permitido por la ley si señor ni por la constitución bueno pues la ley es la madre de la constitución el contrato de trabajo a término fijo debe costar siempre por escrito y su duración no puede ser inferior a un año ni superior a tres pero es renovable indefinidamente es el famosísimo otro sí a los contratos pueden haber los que sea cuando se trata de labores ocasionales o transitorias de reemplazar temporalmente al personal en vacaciones o en uso de licencia de atender al incremento de la producción al transporte o a las ventas o de otras actividades análogas a la actividad circunstancias que será costar siempre en el contrato si se necesita el término fijo podrá ser inferior a un año esto quiere decir que si por ejemplo una persona entra por bueno hablemos de la licencia de maternidad la señora entró a la ley María tuvo sus meses de incapacidad entonces tiene que reemplazarla a alguien entonces esta persona se puede meter a la empresa bajo este contrato de término fijo porque no lo permite la ley y el tercer punto si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su terminación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días se entenderá renovado por un año y así sucesivamente esto quiere decir que a mí se me cumple el contrato dentro de dentro de un mes y a mí no me manda la empresa la carta para decirme que ya no trabajo más entonces se asume que otro año lo van a contratar a uno en el contrato que se celebre con empleados altamente técnicos o especialmente calificados las partes se pondrán de acuerdo para definir puntos tal vez como descansos y fechas vacacionales y cosas así el contrato a término indefinido el artículo 47 lo versa el contrato de trabajo no estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada o no se refiera a un trabajo personal o transitorio será contrato a término indefinido el contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras existan las causas que le dieron origen o sea lo que esté estipulado en el contrato y la materia del trabajo con todo el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a 30 días para que el patrón no lo reemplace en caso perdón tiene que darle un aviso escrito con antelación no inferior a 30 días para que el patrón no lo reemplace en caso de no dar aviso oportunamente o de cumplirlo solo parcialmente se aplicará lo dispuesto al artículo octavo numeral séptimo por todo el tiempo o para el lazo dejado de cumplir esto quiere decir que si al trabajador le faltan tres meses para terminar su contrato y antes lo despiden entonces el empleador tiene que remunerarlo con los meses que hacen falta y viceversa este punto donde dice que el artículo 8 número 7 el trabajador no cumple con el tiempo estipulado del contrato entonces compañeros emprendedores empresarios señor profesor yo les agradezco el tiempo muchas gracias por ayudarme a realizar esta actividad en el acuerdo Carlos Andrés Pérdolo Barón estudiante de cuarto semestre de administración en seguridad y salud en el trabajo esta actividad la realicé para darle cumplimiento a la actividad número 8 de la materia legislación laboral de la corporación universitaria Minuto de Dios ¿tienen alguna duda ya para terminar algún comentario alguna sugerencia? No Carlos Andrés cuando se ofrezca pues me parece muy interesante esta socialización así con empresas porque bueno así nos enriquecemos todos y aprendemos porque realmente y legalmente había muchas cosas que yo desconocía y para mí ha sido muy fructífero esta reunión Sí muy excelente muy buena aprende uno mucho es decir uno aprende y aprende también los demás y nos ayudamos mutuamente y sabemos cómo vencer muchas cosas que hay veces tenemos dudas sea la empresa grande sea la empresa pequeña pero igual siempre hay que despejar incógnita y estuvo muy interesante muchas gracias muy amable por esa invitación don Carlos Andrés A ustedes muchísimas gracias y les recuerdo si tienen alguna duda acerca de la parte laboral los invito a leer a descargar digital es muy fácil de conseguir el código sustantivo del trabajo es una herramienta para los que queremos pues empezar con nuestras empresas y pues ante todo ofrecer una contratación digna que es lo que es lo que pretendemos siempre se trata de mejorar mejorar entonces que cada trabajo que nosotros tengamos aportemos aprendamos y que siempre crezcamos ¿no? de eso se trata entonces muchísimas gracias y que tengan una muy buena noche y que estén muy bien bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ok bien David